por aquí ten mucho cuidado que por ese sector ese es uno ese es uno listo listo, mirar otro palo yo sé que está ahí eso también, ah sí, ese es el otro palo listo, dale listo ¿y es un saludo? ¿cuántas personas tienen? bueno, aquí para entrar a hacer la caminata no solamente la que entramos nosotros tenemos cuatro personas la idea es explorar la selva nosotros vamos a andar estamos empezando recomendaciones todo lo que usted ve de pronto sea algo curioso le estaba preguntando de pronto mañana mañana Gracias.